Pues decepcionado porque la verdad, mire, nos encontramos frente al colegio Camilo Torres. Mire la cantidad de niños que están saliendo. El riesgo sobre esta vía. Este puente no era allá donde está en ese sitio, el puente debía ser aquí al frente del colegio. Mire, niños que les toca desplazarse en solo a sus casas, aquí para allá, como dice, por este medio sendero. Pero es que hay niños que les toca pasar a la vía. El puente poco lo utilizan los niños. O sea, usted no ve niños pasar en el puente. El riesgo. Y niños que les toca irse solitos porque en este momento los papás se encuentran trabajando. Ellos vienen y los dejan, pero les toca regresarse en solos. Entonces, aquí, no sé cómo iremos a hacer. Organizar los padres de familia de los niños, nosotros mismos. Nos tocará desplazarse a un plantón porque esto tiene que mejorar el tráfico. Aquí no es despacio. Aquí pasan a 60, 80 los carros. Mira la velocidad de los carros. Entonces, la verdad, decepcionado, como presidente aquí en el Centro Poblado de La Guafilla. Entonces, he llamado a esa conviviente, a MMC, por favor. O sea, la señalización no está muy bien adaptada. Aquí debían, como dice, llegar una social y con los niños hablar y hablar con los padres de familia cómo es para pasar, para llegar a sus hogares. Vemos que muchos niños se van incluso por las aceras, por el medio de los trabajos que se realizan acá en este sector, pues tratando de evitar cruzar las vías porque son bastante peligrosos. Es que es peligroso, es un riesgo. Miren, miren, la verdad, los niños, sobre todo los pequeñitos, ellos son inquietos. Pueden ir por el carril, pero de un momento se pasan a un lado, ¿y quién controla a un niño? Un niño, de todas maneras, necesita llegar a su casa porque salen de estudiar y hacer sus tareas. Miren la cantidad de niños que se está viendo. Entonces, aquí, pues me tocará ahorita colaborar y lograr a que logren pasar el puente, pero es que el puente está lejos. Aquí está como a 100 metros de distancia donde nos encontramos. Curiosamente, don José del Carmen, ese puente quedó más, fue hacia un predio privado, hacia una construcción que beneficia a una construcción privada, a un conjunto privado. Es que eso es lo que pasa, y allá no hay niños. Lo que pasa, miren, miren el comercio nosotros, cómo está desolado, las entradas pésimas, trabajando aquí, no hacen sino romper vías y dejar a nosotros incomunicados. Nosotros nos va a tocar organizar y pensar en un plantón para que nos escuchen, porque yo sé que abogados nos han dicho, deben de, como decir, nosotros las pérdidas, aquí se bajó el comercio en un 40%, 50%, la verdad no se vende nada, aquí se pierde lo que es la comida, y quién nos compra. Entonces, la verdad, es un llamado a las autoridades, el señor gobernador, señor alcalde, que también les pertenece acá, llamar a estas empresas, porque usted tiene mucha autoridad, para decir, convocar al señor ministro de Transporte para que venga y se dé cuenta los daños y perjuicios que estamos sufriendo nosotros, la comunidad de La Guavilla. Ustedes solicitan con urgencia, precisamente, que se trate de buscar la viabilidad de construir un puente para estos estudiantes de esta institución educativa. Es que les toca, les tocaría hacer un cercado delinando la vía para que los niños no se vayan a salir de su carril, pero mire, ponen unas cinticas ahí, eso no es seguridad para un niño, el puente, le hicieron ahí, ahí de un lado, entonces los niños van por el puente y les toca entrar hacia la vía. Mire, allá se ve que en el puente que hicieron, ahí hicieron un peatonal, pero no, si lo continuaran hasta aquí, como un cercado, pues sería la mejor seguridad para ellos. ¿Qué han podido ustedes hablar precisamente con el gobernador, con el alcalde, con los directivos de COVID Oriente? No nos escuchan, nosotros, La Guavilla, no somos Yopal, no somos Casanares, no somos Colombia. El señor gobernador nunca, vea, nunca dice, vamos a preguntar a La Guavilla, ¿qué está pasando aquí? Aquí todos, ni haciéndole invitaciones, no nos escuchan, nosotros no somos nada, así seamos, presidente de la Junta. ¿Cómo se encuentran ustedes precisamente como comerciantes para esta temporada que se avecina de Semana Santa? Como dice el dicho, vea los negocios, solos, solos, solos. Y nosotros, como dice, en compensación, ¿qué nos van a dar los daños y pervizos? Y el Estado, la ANI, que es la responsable y covierente, nosotros siempre les hemos dicho que nosotros, ¿qué nos van a pagar los daños y pervizos y las pérdidas? Ellos dicen que plata para eso no hay, que la vida se hace, nosotros no estamos diciendo que la vida no se haga, pero sí una compensación para todos. ¿Se acabó la Semana Santa en La Guavilla? Se acabó la Semana Santa, sin iglesia, seguimos lo mismo, como dice, nos toca como dice, a orar solos porque no hay, no hay sitio para reunirnos a darle gracias a Dios. José del Carmen, ¿cuántos niños estudian acá y que se están viendo pues precisamente afectados con la no instalación de ese puente justo en ese sector donde pues ellos necesitan cruzar esta vía? Pues la verdad, el puente sí quedó mal diseñado, el puente es un diseño muy bien hecho pero que donde no debe estar. Niños, ¿ustedes quieren otro puente aquí al frente de la iglesia, de la iglesia? ¡Sí! ¡Otra puente aquí! ¡Otra puente! ¡Otra puente! ¡Otra puente! ¡Otra puente! Bueno, vemos que es una solicitud bastante fuerte por parte de los niños que se ven en riesgo todos los días precisamente acá con el tráfico tan pesado y constante que pasa en este sector. Es que no lo digo yo, los mismos niños exigen, por su seguridad de ellos, porque ellos entienden que la vida se ama, la vida se respeta. Los niños tienen, como dice el dicho, el derecho de, como dice, de tener un camino seguro para llegar a sus hogares. Vemos que también es difícil precisamente para los padres que vienen en vehículos poder orillar para poder recoger a estos niños también. Es que la salida, nomás uno está para salir, tiene que pensarlo. Yo me ha tocado ayudar a cruzar niños y, como dice el dicho, avisarle a los parisiga que paren el tráfico. Pero como a veces el conductor, sea de carro mediano, no respeta a veces un parisiga, entonces es lo que a uno le duele el riesgo a los niños. ¿La concesionaria vial no tiene un controlador vial acá constante para la salida de esos estudiantes? Pues sí tiene, pero ellos lo único que hacen en el parisiga es para cuando están entrando las volquetas y salida. Son materiales. ¿De resto no hay nadie acá pendiente que ayude a cruzar a los menores? No hay nada, por ejemplo, yo ahorita me voy a convencer a los niños hasta el puente allí para decirles no se entren al carril de los sobrellavías. Es que aquí, aquí está señalizado un poquito, pero aquí en el puente hay un puente para estar pequeño y ya a los niños les toca seguir por el pavimento o pasarse al otro lado. ¿Y no todos los padres tienen la facilidad de venir a recogerlos? Pues ellos, lo que yo digo, ellos los padres vienen y los dejan y porque tienen que trabajar, todo el mundo busca su sustento para sus hijos. ¿Esperan ustedes que quizás se pueda establecer una mesa de trabajo con la gobernación o con la alcaldía para ver de pronto cómo pueden gestionar recursos para ese puente ya que la concesionaria vial no la terminó? Mi iluminación, vea, aquí no hay iluminación, aquí de noche, aquí de noche es un riesgo, aquí no hay, nosotros tenemos una media entrada porque como dice el dicho, uno tiene que pararse en sus derechos, nosotros defendemos nuestros derechos a la vida, derechos al trabajo, pero más por la integridad de los niños.